Esta cápsula va dirigida a los padres de familia y voy a contestar una pregunta. ¿Deben preocuparnos o no los videojuegos que obviamente juegan nuestros hijos? Ali Carl Cheriman, que es un defensor de los videojuegos educativos, se dio cuenta que nuestros hijos podrían aprender y desarrollar nuevas habilidades al jugar Civilization, Minecraft, Call of Duty y algunos estudios indican que varios elementos de estos videojuegos que los niños o los adolescentes aman, se pueden utilizar para crear nuevos juegos educativos. Pero también es muy cierto que muchos de los juegos pueden ser muy inmersivos y hasta cierto tipo pueden llegar a ser violentos. Pero es un hecho que pueden mantenernos pegados por horas, enfocados y siguiendo la acción del propio juego. Por otro lado, en general a los niños no les gustan los juegos educativos, algunos inclusive hasta los detestan. Si tienen la opción entre elegir un juego objetivo de aprendizaje o un juego diseñado para la diversión, seguramente se van a ir sobre el que es la versión divertida, todo el tiempo lo van a querer. Hoy en día se han llevado a cabo estudios sobre si hay algo valioso que tomar de los videojuegos y transportarlo al salón de clase tradicional. Hoy en día, algunas empresas están buscando gente con habilidades de comunicación, liderazgo, cooperación y perseverancia y los videojuegos pueden ayudar a desarrollar esas habilidades. Los padres rechazamos los juegos porque son violentos, individualistas, competitivos, absorbentes y totalmente extraños para nosotros como padres o adultos, pero también tienen un lado positivo. No todo es peligro y amenazas en el caso de los videojuegos. Existen trabajos que justifican que los videojuegos son buenos en el cerebro, o sea, la actividad que conlleva y el riguroso entrenamiento cognitivo mejora las habilidades mentales. Es cierto que para aprovechar bien los beneficios hay que supervisar estrechamente de forma de cuánto tiempo, qué clase de ocio electrónico consume nuestros niños y adolescentes. Sin embargo, no se puede negar que también tiene un lado positivo. Los principales beneficios de los videojuegos son mejora la coordinación mano-ojo, o sea, de acuerdo con uno de los estudios, las personas que jugaron videojuegos de acción toman decisiones 25% más rápido que otros sin sacrificar la precisión. La otra es pensamiento más rápido y memoria más aguda. Los videojuegos pueden mejorar las habilidades como la capacidad de resolución de problemas, razonamiento inductivo y el reconocimiento de patrones. La precisión de las estimaciones y la eficiencia de la gestión de recursos y el pensamiento rápido y dan una parte de una memoria mucho más aguda, o sea, queremos creerlo o no. La otra es que da más creatividad. Un estudio de longitudinal llevado a cabo durante tres años con niños de entre 10 y 14, halló que mientras más tiempo pasaban jugando los niños, más altas eran sus puntuaciones y pruebas estandarizadas de creatividad sin importar la raza, el género o el tipo de juego. En contraste, el uso de teléfonos móviles, internet o computadoras para propósitos no tuvieron efecto sobre la creatividad. La otra es que favorecen el aprendizaje. A favor del videojuego está la incidencia en la modificación celebrar y encontramos que el videojuego tiene una gran ventaja frente a otros medios de aprendizaje y la gran capacidad de novedad, emoción, pasión, participación intensa y hechos que favorecen la creación de nuevos circuitos neuroleales dentro del cerebro. Los videojuegos no necesariamente tienen que ser vistos como herramientas antisociales. En lugar de culpar a los videojuegos, la culpa debe ser aceptada por los padres que somos incapaces de proporcionar muchas veces el tiempo suficiente de calidad para nuestros hijos. La exposición excesiva sí es algo malo y los videojuegos no son la excepción. Sin embargo, un estilo de vida disciplinado y un enfoque equilibrado para jugar videojuegos solo podría dar lugar a beneficios positivos para el bienestar mental y psicológico del niño. Los videojuegos pueden ser una poderosa herramienta educativa ya que poseen características especiales muy diferentes a la propia televisión. Hasta aquí nuestra cápsula y espero que haya sido de utilidad y estos tips, bueno, pues que nos tranquilicen a los padres de familia. Hasta la siguiente. Chau. Chau.